Hola, hola familia, muy buenos días. Bienvenidos. Volando entre cuentos presenta Amor Propio, un cuento de Oscar Gracia. Vamos a escucharlo. El amor propio se construye cada día, en tiempos de felicidad e instantes de melancolía. Quien se ama se aleja de personas que provocan daño, no ata vendas a sus ojos, evita el autoengaño. El amor por uno nace desde la aceptación incondicional, no se construye por la aprobación de los demás. Porque amarse no es vivir pretendiendo agradar a otros, y ante malos comentarios conviene poner oídos sordos. El amor propio no se mide por las cosas materiales que uno tenga. Se mantiene firme en adversidades que le sobrevengan. Quien se ama reconoce el valor de los demás, no se siente superior ni tampoco menos, mira por su propio bienestar y el ajeno. El amor por uno es el más grande descubrimiento. Es un tesoro de gran valor del cual pocos tienen conocimiento. Amarse es confiar en ti cuando nadie lo hace. Es intentar las cosas sin temor a lo que pase. El amor propio no busca la lástima ni lastima. No suele compararse porque no posee envidia. Quien se ama conoce sus virtudes y limitaciones, celebra sus logros e intenta corregir sus errores. El amor por uno es escaso en nuestros días, en una generación donde importa más el exterior porque el interior no se mira. Amarse es quizás el mayor acto de bondad hacia uno mismo. Es llenar por completo donde antes había un abismo. Porque solo quien se ama es capaz de amar a otros y sabe que para demostrarlo existen varios modos. Y colorín colorete, este lindo cuento se fue en un cohete. Fin Esperamos que les haya gustado mucho este cuento. Recuerda dejar tus comentarios, darle like y suscribirte al canal. Nos vemos la próxima semana con muchísimos más cuentos. Chao, chao. Chao, chao.